Esta zona que se conoce como la avenida de la Vega de Ibarra, que es el nombre formal que tiene en el callejero de Portuete, pero que yo creo que todo el mundo lo conocemos como la zona verde de esparcimiento que hay en la trasera del centro comercial Bayonti, pues hay que recordar que hace unos años ya lo habilitamos con una zona de esparcimiento para perros, para suelta libre de perros, sin horario, sin ningún tipo de restricción, pero con el paso de los años al final se ha ido convirtiendo en un lugar de esparcimiento para los vecinos y vecinas de la villa, especialmente para personas que vienen a pasear, para personas también que vienen haciendo deporte y luego también hay que tener en cuenta que recorre paralelamente un videogorri que conecta también con la zona del parque de Rivas, incluso con el videogorri que tenemos por abajo que conecta con Sestao, Baracaldo y con la zona minera, por tanto se ha convertido en un lugar de mucho tránsito de gente. Entonces la idea que teníamos era la posibilidad de hacer un parque verde multiuso, de forma que podía ser usado por diferentes tipos de personas en función de las necesidades que tengan, que siga siendo esa zona de esparcimiento canino de libre suelta de perros, porque está como a dos niveles, una parte más abajo, que es donde los perros tienen mucho espacio para estar, y luego una parte superior que es en la que la gente suele andar. Entonces la idea es hacer un vallado de 400 metros lineales, que va prácticamente desde el inicio de la zona verde que está al lado de la gasolinera de Bayonti, hasta justamente pasando a la rotonda del campo de fútbol de Rivas, de forma que con eso garanticemos lo que es la seguridad de todos, en primer lugar de las personas que muchas veces ya habíamos algún tipo de problema porque bajan del parque directamente al videogorri y habíamos tenido algún susto, porque las bicicletas muchas veces van por ahí, que es por donde tienen que ir, y las personas no las ven. También habíamos tenido algún problema con perros que salen directamente a la zona del videogorri, a la acera, incluso a la carretera, y también habíamos tenido a lo largo de los años una serie de plagas de conejos, que ahora está mucho más controlado por la Diputación y que ya no tenemos tantos, pero que también de alguna forma habían causado algún tipo de pequeño susto o accidente. Entonces intentar hacer con este vallado de 400 metros lineares, sobre todo darle seguridad a esa zona, y lo vamos a complementar con una serie de bancos, papeleras y fuentes, de forma que la gente pueda en este paseo sentarse tranquilamente, tiene todos los montes de la Arboleda en frente, y de alguna forma intentar esa zona, que son casi 10.000 metros cuadrados, que son muchos metros cuadrados los que tenemos en esta zona, habilitarlos como un primer paso ya hacia la siguiente fase que vamos a hacer, que es habilitar la zona verde de Rivas en la que estamos trabajando, para que también sea una gran superficie verde que pueda ser usada como zona de esparcimiento, de recreo, de paseo y de deporte. Esa zona de Rivas todavía hay que licitar el contrato para convertirlo en una zona verde, ¿no? Estamos ya haciendo, vamos a hacer los primeros pasos, que es un poco de jardinería, de demolición, sobre todo de grandes montañas que hay ahí de escombros, y de alguna forma echar toda tierra vegetal para poder allanarlo todo lo más posible, y por tanto a dejarlo en una primera zona de uso libre de zona verde de esparcimiento para las personas, y posteriormente también queríamos habilitar alguna zona deportiva, zona de esparcimiento y de recreo para poder ser usada, pues una zona de multiusos para las personas. Hay que recordar que en aquella zona son casi 50.000 metros cuadrados, son muchos metros cuadrados, y por tanto también tendremos que ir poco a poco adcentándola. ¿Cuándo se calcula que se adcentará la zona de Rivas? Pues la zona de Rivas, la primera fase que queremos hacer, que tiene un presupuesto de unos 50.000 euros que tenemos que adjudicar para quitarla en montañas de arena, alisarla, pues esperemos que en un mes y medio podamos ir a realizar los trabajos. Y en cuanto a esto, la instalación ahora de este vallado, la colocación de bancos, papeleras en esta zona de Bayonti, ¿qué presupuesto tiene y cuándo estará terminado? Bueno, pues la primera fase que es el vallado va a estar durante unos 15 días terminando ese vallado, más o menos 15 días, tres semanas, tiene un presupuesto alrededor de 18.000 euros, y luego ya estamos en el proceso de adjudicar y comprar todos los bancos, estamos mirando cuántos bancos vamos a necesitar, pero van a ser un gran número de ellos porque son 400 metros lineales, también vamos ya empezando a hacer también las fuentes que queremos hacer, que haya una o dos fuentes en la zona, también la instalación de las papeleras, y también decir que este vallado va a tener tres zonas de acceso, tipo burladeros, como las plazas de toros, para que haya tres zonas en las que se pueda entrar a lo largo de estos 400 metros cuadrados al parque. En ese sentido, intentamos garantizar la seguridad de todos y sobre todo dotarlo de unos servicios para las personas, que sobre todo lo que demandan son bancos para sentarse, fuentes para poder beber, también los perros muchas veces necesitan sitios para coger agua, y luego también papeleras e indudablemente los servicios necesarios para que no tenga ningún problema la gente y se pueda usar, con una zona verde de esparcimiento de uso, y especialmente, bueno, pues es una zona en la que son muchos metros cuadrados que intentamos de alguna forma ponerlos a disposición de los vecinos. Es una zona además súper utilizada, ¿no? Una gran desconocida hasta que se hizo Bayonti, nadie subía aquí y ahora sin embargo tiene mucho tránsito. Sí, efectivamente, era una zona que quedaba muy a desmano de Portugarete, del centro neurálgico de la villa, pero una vez que se hizo el desarrollo del centro comercial de Bayonti, del polideportivo de Pando, también del campo de fútbol de Rivas, pues ha sido una zona muy transitada, especialmente primero fue con la zona de personas que tenían perros, porque lo habilitamos para suelta libre de perros, y bueno, y luego también con el paso del tiempo, especialmente este último año con el tema del COVID y la pandemia, pues hay muchísima gente que utiliza este paseo para conectar con Rivas y para conectar y dar la vuelta por el Videgorri y volver a subir otra vez por el Parque Caneranche. Entonces, bueno, pues vamos a intentar dotarlo de servicios, sobre todo, bueno, pues lo que más necesitan las personas, tener unos bancos para sentarse y descansar, porque es un paseo largo, tener unas fuentes donde poder beber agua y unas papeleras donde poder tirar cualquier tipo de desperdicio.